Desde que empecé a estudiar teatro fue porque en Uruguay no había posibilidad de hacer cine. José Ramón Novoa, soy director y productor. Si es un productor serio e importante, trabaja desde el inicio de un proyecto, desde que uno empieza a pensar la idea, trabaja con los escritores, trabaja con el director, o si es uno el director, ya uno está involucrado desde el comienzo en la producción. Y luego, evidentemente, viene la etapa de que cuando ya uno tiene un guión y tiene más o menos un plan de trabajo, todo lo que es tremendamente difícil, que es el armado financiero de un proyecto. El productor también es alguien que tiene que conocer mucha gente, establecer contactos internacionales. Es muy difícil hacer películas únicamente en un país. Al tuco producir, no solo tienes la posibilidad de conseguir más recursos, y no tienes la posibilidad de abrir mercados, porque una película que sea entre tres países coproducida también tiene nacionalidad de esos otros países y tiene ciertos apoyos para luego distribuirla. Generalmente uno hace proyectos de ida y vuelta, por ejemplo, un proyecto mayoritario mío venezolano con Perú minoritario, luego Perú hace un proyecto mayoritario y yo soy minoritario, le coproduzco a este coproductor. Lo hicimos en el caso de Perú concretamente con Chicho Durán, que es un productor, director peruano. Hay películas que te llaman a la coproducción. Uno punto y raya era una película en la frontera colombo-venezolana, o sea, llamaba a una coproducción entre los dos países. Allá abajo hay un punto y una raya, no se ven. Pero la raya existe y dice aquí no cruzan los venecos. Y el punto está aquí y es este. Aquí tenemos que prepararnos para echarle plomo al enemigo que nos quiere quitar el territorio. Garimpeiro era una película que tenía a la frontera también involucrada, pero entonces interesó en España. Entonces de alguna manera se integra porque además había un personaje que se llamaba El Gallego, que estaba en las minas, que era un español. Destrucción. Traición. Robo. Violencia. De alguna manera genera orgánicamente que las coproducciones se puedan hacer. Diferente es si tú dices, bueno, es una película que sucede toda en tal sitio y tal y cual, pero yo quiero traer un sueco y una cosa porque me dan dinero. Entonces siempre esas coproducciones resultan inverosímiles. Entonces es muy importante que las coproducciones sean orgánicas. El cine es como una gran familia, sobre todo el cine iberoamericano, digamos, que es donde todo el mundo poco a poco va conociéndose y entonces se establece ya una relación donde tiene que existir la confianza, tiene que existir las posibilidades de decir, bueno, yo voy a asociarme con esta persona y esta persona sé que va a hacer la película, la va a terminar, no se va a quedar con el dinero, va a ser un buen proyecto. Gracias.